El mamá del que ilumina la juventud que custodias, llenando de oro sus vidas y a la vez volvando historia. El mamá del que ilumina la juventud que custodias, las áreas estampadas que embarcan la juventud. El mamá del que ilumina la juventud que custodias, la juventud que custodias, la juventud que custodias, la juventud que custodias, ¡Gracias!